Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com Para nadie es un secreto el éxito que está teniendo la película de Eduardo Berásteguis, protagonizada por Jim Caviezel, Sonidos de Libertad. Ya está próxima a alcanzar los 100 millones de dólares en taquilla solamente en Estados Unidos, destronando a películas como Misión Imposible, Indiana Jones. También sabemos que estas mismas grandes productoras, multimillonarias, los grandes poderosos, intentaron por todos los medios tapar, censurar esta película. Como ya la historia se está contando, no lo pudieron lograr. Sonidos de Libertad está en la boca de todo el mundo. Estamos esperando en nuestros países la fecha de estreno. En Colombia ya anunciaron que va a ser el 31 de agosto, de igual forma en México. Uno de sus protagonistas y que luchó durante muchos años para sacar esta película fue obviamente el mismo Eduardo Berásteguis. En sus redes sociales recientemente hizo un video que nos dejó a todos bastante preocupados y realmente pido oración por la protección de Eduardo Berásteguis. Veamos el video y luego sigamos acá comentando. Pero si me llega a pasar algo y de pronto dicen que me quita la vida, sepan, que quede grabado, que jamás se me ha pasado por aquí quitarme la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Soy feliz haciendo lo que hago? ¿Sé que mi papá está conmigo? Se me fue el año pasado, sí, pero lo siento aquí más vivo que nunca, guiándome, siento su protección, siento la protección de Dios. Wow, como pudieron ver en este fragmento del video tomado en las redes sociales de Eduardo Berásteguis, está pues describiendo que se siente feliz, que está muy contento con su vida, con todo lo que está pasando. Y obviamente dice que por ningún momento pasa por su cabeza quitarse la vida. ¿Por qué Eduardo está haciendo esta afirmación? Porque también ha dicho que ha recibido amenazas de muerte por sacar esta película y por el éxito que está teniendo. Y obviamente sabemos que pues detrás de este gran éxito va a existir una mayor vigilancia ante este atroz crimen que está sucediendo. Mientras tú y yo estamos hablando que quizás las autoridades ahora van a actuar en contra de estas mafias diabólicas, porque no las podemos llamar de otra forma. Entonces obviamente estos poderosos ven sus negocios en riesgo y ya están amenazando a Eduardo. ¿Y por qué dice eso? Porque para nadie tampoco es un secreto que hay muchos famosos, mucha gente con influencia, que estuvo metido como en esta élite de Hollywood y pues de los grandes capitales. Y no es teorías de conspiración porque pues hay muchas pruebas que lo demuestran. Personas que pues estaban felices con sus proyectos musicales, actorales o políticos, lo que estaban haciendo, pero a su vez también ya demostraban que estaban harto del sistema donde estaban viviendo y algunos se atrevían en sus conciertos o en sus publicaciones en redes sociales a hablar sobre este tema de la pedofilia en Hollywood y en los grandes poderosos del mundo. Y de un momento a otro estas personas aparecían suicidadas, se quitaban la vida, ok, inexplicablemente. Y la familia pues decía, pero cómo va a suceder si horas antes estuvo conmigo, estábamos felices, ok. Entonces sabemos que quieren tapar las cosas para que no salgan a la luz pública. Sabemos, por ejemplo, cómo este magnate Einstein, que los grandes políticos, presidentes, hasta Bill Gates estuvo por ahí en esta isla. O sea, cantidades de famosos que estuvieron en esta en esta isla, políticos, cantantes, empresarios, en esta isla perversa. Que por cierto, por allí escuché que no es la única isla, dijo Jim Caviezel, por cierto. Pues esta persona, cuando no pudieron ya tapar más sus escándalos, lo llevaron a la cárcel y lo llevaron a la cárcel en una cárcel de máxima seguridad. Escuchen bien, cárcel de máxima seguridad y de repente apareció suicidado. Entonces sabemos que lo hicieron, él no lo hizo, es obvio, ok. Fueron tras él porque seguramente él tenía todos los detalles, los secretos de quiénes se reunían en esa isla, de quiénes participaban en sus fiestas, de quiénes eran cómplices en esta red de prostitución infantil. Y por eso lo eliminaron. Entonces Eduardo da estas declaraciones precisamente por si algo le llegara a pasar de una vez, pues se abra investigación porque él no quiso atentar contra su vida y lo está diciendo en este momento. Y aprovechamos para pedir muchísima oración por Eduardo, por Jim Caviezel, por todas las personas que están participando de esta película que está llegando a tantas personas, ok. Entonces, repito, Eduardo Verásteguis nos acaba de confirmar en un video que se siente presionado y se siente amenazado. Eso quiere decir que lo que está haciendo él, lo está haciendo bien. Y estoy seguro que ninguna de esas amenazas o presiones por parte de algunos lo van a parar. Ayer estuvo reunido con Donald Trump. Estaban exponiendo las películas de los risores de Donald Trump. Estuvieron por allí también Jim Caviezel. Están haciendo cosas no solamente para que se quede en el ámbito de una película, sino para que vaya más allá, para que existan leyes, para que existan organismos que realmente protejan a los niños, a los más pequeños. Entonces estoy seguro que esto no va a parar a Eduardo Verástegui. Así que, queridos amigos, hermanos, mucha oración, repito, por Eduardo, por todo el equipo de producción, por Jim Caviezel, este valiente actor que protagonizó también la pasión de Cristo, que pues su carrera, que iba en ascenso, se vino abajo porque le dio vida, nada más y nada menos, a nuestro Salvador. Llevando un mensaje de paz, de esperanza, de vida, de amor. Y obviamente a estas élites diabólicas no les gustó y su carrera se la sepultaron. Bueno, nuevamente está saliendo a la palestra con esta película de sonidos de libertad. Así que, pues recuerden, Colombia 31 de agosto, México 31 de agosto también vamos a apoyar masivamente esta película para que llegue a más, a más y a más personas. Así que, queridos hermanos, siempre vamos a enfrentar el mal cuando queremos hacer el bien. Pero recuerden que dice la palabra, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. ¡Viva Cristo Rey! Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.